¡Suscríbete al canal! ¡No busques más! Las gomas de tu vehículo las tenemos en un solo lugar. Álvarez Tyder. Fabricación de primera y durabilidad. Rueda con nosotros con los mejores precios del mercado. Álvarez Tyder. Carretera número 2, Barrio Candelaria. Arena a tu abajo, Puerto Rico. Información 787-993-1775 y 787-993-5512. Álvarez Tyder. Las gomas que duran de verdad. Álvarez Tyder. Álvarez Tyder. Distrito por Donald. ¡Fragancias de atrás! A estos delincuentes con papola. Que dicen tres chiles, piden dos vaynes y hacen un poco y ya quieren ir para Nueva York. No, griguelos. ¿Ustedes tienen? Mira, mami y yo. Porque a mí me gusta hablar con nosotros. Sí, sí. La amangaron saliendo del país y dice que iba para Colombia. Viaja para Colombia, viaja. Tú y el doctorcito ahora. Habla el doctorcito ahora. Doctora. Tú entiendes, es que uno no se puede burlar del malajero. Ya a ti te sale que te hagan bullying. ¿Adivine por qué? ¿Por qué? Porque tú comenzaste, cabrón. Mira, oye. Nada, pero... ¿Cuántas fichas las que has tenido? Ellas tienen un par de fichas y van a salir más. Bueno. Señores, quiero a la población que aprovechen y se querellen ahora. Si lo que tengan, una cuenta de visitas ahí. Para que les regulan todo lo que tengan que reunirle. Díselo. Mira, ahí está el doctor, tu papá, tu hermano. Sí, sí, mi hermano, mi hermano. Mi hermano. Tiene una discusión con Juan Carlos Alvelo. El calvito de Tone Radio. Juan Carlos. Con Juan Carlos Alvelo. Ay, ay, ay. El que casi no habla en Inmany. El que habla que va a hablar en los calles. Que él dice que todo el mundo se está lucrando de Germán y de esa gente que tiene problemas, que es un abuso. Y esa gente lo que están eligiendo es un par de pesos. Y le ha entrado el doctor. Dice que el doctor también se está lucrando de eso. El doctor sabe que va a poner 50. Le dio dos cadenas de oro en estos días que yo estaba lleno de odio. Dije, doctor, pero pásenme dos cadenitas de salaria que está aquí en el mandril. Sí, porque hay un mandrilito ahí de vaina. Dijo, pásenme dos de esos. Dije, que no, que no se puede. Le di en dos a Germán. A Germán, ¿cuál es? Entonces, ¿por qué el loco está diciendo? Germán cobra más que yo ahí donde el doctor. Porque calcula tu dos cadenas y 40 que el doctor le pasó. Pero, ¿qué él está diciendo? Él está diciendo que todo lo que esté lucrando y la gente lo que esté lucrando. Porque es lo que hay que metérselo para que se organice. Ay, Dios mío. No, pero que ese señor es un señor de que serio. Sí. Es decir que es padre, pero en serio. No, porque el dicho de que tú seas padre no quiere decir que tú no seas serio. Bernie, hermano, mis sentimientos. Es nuestro hermano, Bernie. Mi hermano. Ellos meten un mentón que es blanco. Que tiene un pote blanco. Que tú puedes llamar al mentón que viene en el pote blanco. Eso es bueno para acá, para los dolores. Si no, ¿cómo es? Vengue. Vengue. Sómate con mentón. ¿Qué vamos a hacer con tu hermano, tontón? Tonto, moche, y tú es mi hijo y de todo. Tontón me inventó la madre, me dio sin a tu madre. Tontón es mi hijo y de todo. Dice, ¿por qué quiere que te respondan al programa nuevo? Están armando películas, la están matando ahí. Eso está bien, eso está bien. Tontón, por favor, tú sabes que... Ya, yo no lo voy a emprender más. Lo único que yo no voy a hacer es que te den golpes. Porque tú sabes, golpes no, porque ya tú sabes que te amo. Pero el llamado a los delincuentes de que le hagan a los muchachos y te montan tus cosas y te digan tus pilas. Ahora te daba el diablo con todo ese sonido. Loco, vino con chuleadera de hombre. Vino cogiendo pelo. ¿Qué es lo que nos has hecho? Oye, Manolai, tú me vas a poner a mí en contra de Tontón y se besa a hombre. No, a mí no. Mira, mira, cabrón. Lo más bacano es que quién diría que tú vas a hacer... Tú eres protagonista de películas, loco. Y no te apuntes. Tú dices que hay un barrio, un tipo para Disney. Exacto, es cualquier película, cabrón. Son películas, mira, yo estoy a la verga. Me llaman el botarga. ¿Qué se siente? Ahora una estrella de cine de Hollywood. Compañero de Manolo Zuna. Compañero de Fausto. Oye, ¿de quién tú eres? Compañero de Fran Peró. Ya. Sí, yo le, pero mira. Colega de Fran Peró. Para mí, para mí, era un sueño. Digo, salir de una película con Fausto o con Manolo, con Fran, ya tú sabes. ¡Pamelo! Tope los tres juntos. Y digo, mierda. Y me siento muy contento y quiero decirle a eso que ustedes no las tienen. Mira. Ustedes no las tienen. Mira, mira, tú sabes que Bogru se especializa. ¿Quién? Bogru, la compañía de Natutabra. Oye, Bogru. ¿Ese es tu manager, Bogru? Bogru. Señor. Ellos siempre se muere un ator. ¿Cuál tú crees que se vaya? Bueno. Aprovechen y contraten a Mami Jordan. No, no, ya contrataron a otro. Ah, no, Amelia está aquí, ya no, pues ya está bien. Se te quiere, Amelia. Se te quiere. Qué chichita. Señor, pique conmigo, que yo no ando discrevo. Es riéndome de ustedes. Nada, pues estamos orgullosos de ti, porque ustedes vienen y ahora vean ator de cine. Bachata con flow, urbana. ¿Qué de nuevo viene? Vienen un par de temas. Hemos pegado rap, bachata, dembow. Vengo ahora con, tú sabes, dos. Hay un preview ahí, dale lo que viene. No la explicas. Miren a esta, porque tengo ropa, no se acuerda de mí. ¡Ay, Dios mío! El día que drogancha, yo la agarre en el punto y se lo cunti, cunti. Y, señores, ustedes no saben algo. El hombre viene con un tema con Fautomata. Lo vamos a grabar. Y eso está montado, el hombre está cuadrado con todo. Y ya tú sabes lo que falta del video y toda la vaina. Y lo vamos a grabar de una vez. Napo, te quiero. Ya tú sabes, la gente hay que... Así es, yo te sabía que es lo que es el ochentazo. ¡Ay, Dios mío, el ochentazo! Lleva primero. Bueno, ya ustedes vieron ahí la vuelta con el Napo. Señores, que lo que es, que lo que es, que lo que es, que lo que es, que lo que es. Denle like, activan la campanita, comenten. Ustedes saben que Manolai Music siempre trayéndole las mejores novedades, las mejores informaciones, llevando a la actualidad, señores. Los quiero mucho. Denle like, activen la campanita, comenten. Ustedes saben que ustedes son míos. Esto es para ustedes siempre. Un abrazo grande, los quiere Manolai Music en la casa. Vamos allá. Denle like, no se me olvide. Un saludito a mi querida Yajera Valerio, que sabe que la amo y la quiero. Un saludito a mi querida Estel Corniel. Un saludito a Gloria. Un saludito a Canela. Un saludito a Tambora Fina. A todo el que está ahí, a Goretti Grullón. A todo el que yo sé que está ahí comentando. Yelson. Tengo ahí a Mayra. Yo tengo a Miguel Álvarez. Mi papá Miguel Álvarez. Freddy Fragacia. Tengo también ahí a Miguel Vance. Tengo mucha gente bella. Paola. Demasiada gente bella. Ahí JCD. Todo el mundo ahí, señores. Denle like. Sigan comentando. Activen la campanita. Que este servidor siempre está con ustedes. Vamos allá. Tengo la campanita. Tengo la campanita. Tengo la campanita. Tengo la campanita. Gracias.